Joaquín Dicenta era un periodista y era un escritor español neoromanticista del siglo XIX. Y él escribió el siguiente poema, os lo voy a leer. El amor es la vida, y la vida es amor. Engendra la locura y abre paso y delirio. Purgatorio de goces y cielo de martirio. Su dolor es tan fuerte que su dicha es dolor. Va abriendo paraísos y cerrando ataúdes. Con puñales y flores, hace ramos dorados. Es el mayor pecado de todos los pecados. Y la virtud más grande de todas las virtudes. El amor es el perfume, y el néctar, y es el veneno. Es camino de rosas, y es camino de cieno. Es un rayo de luna besando un corazón. Es débil como un niño, como un Hércules fuerte. El amor es la flecha que nos causa la muerte. Y tiene el privilegio de la resurrección. Este poema refleja una realidad que es bastante común en nuestra sociedad. Refleja una perspectiva del amor que se ha infiltrado a cualquier nivel en el mundo en el que vivimos. Tanto a nivel relacional, a nivel familiar, incluso a nivel eclesial. Nos presenta una perspectiva del amor bastante distorsionada de la perspectiva bíblica. Estoy hablando de que este poema refleja esa falsa concepción que tenemos de lo que es amar. Las películas hoy en día nos revelan una realidad del amor que se ha convertido en una locura. Un delirio. Es un celo, es una dicha, es un dolor, y a la vez es un paraíso. Es un puñal que atraviesa tu corazón. Es un pecado, es una virtud. Es un perfume, es algo que trae un buen aroma a tu día. Que refresca tu mañana. Pero es un néctar, es un veneno. El amor puede llegar a ser tu debilidad. El amor puede llegar a ser tu fortaleza. Este amor, que es el que pensamos que es el amor genuino. Este amor es un amor que es una mera emoción visceral. Es algo que es incontrolable. Por momentos se vuelve tu mejor aliado. Y sin darte cuenta, te da la espada y se convierte en tu peor enemigo. La persona que está bajo esta concepción del amor está a la merced de sus antojos. Así como un barco está siendo zaranteado por el mar de un lado a otro. Un día nos tiene tocando las nubes. Y otro día nos tiene enterrados en el seo de nuestra subjetividad. Las relaciones de pareja se basan en este cosquilleo. En esas burbujitas o mariposas, como queráis decir, lo que tenemos en el estómago. Entonces pensamos que el amor son esas emociones físicas. Son esas sensaciones, esas ganas de estar con esa persona. Y definimos la calidad de nuestro amor en base a lo que sentimos. En base a esa locura. En base a esas emociones viscerales. Y cuando tristemente se acaba el cosquilleo, la respuesta es obvia. El amor se acabó. ¿Y qué pasa? La pareja rompe. Hay una ruptura de esa relación. Pero la cosa no queda ahí. La cosa no solamente se trata de cómo vemos las relaciones de pareja hoy en día en base a esta perspectiva del amor. Sino que también interpretamos las relaciones eclesiales entre hermanos y hermanas en la iglesia de la misma manera. Solo les servimos cuando nos sentimos con ganas de hacerlo. Cuando tenemos esa emoción de servir a mi hermano. Solo les animamos con nuestros ánimos cuando estamos aquí arriba flotando en las nubes. Solo nos sacrificamos por ellos cuando podemos obtener algo a cambio. En definitiva, lo único que buscamos es nuestro propio beneficio. ¿Y por qué? Porque es lo que nos hace sentir bien. Es la perspectiva que tenemos del amor. Es algo que te hace sentir bien. Es un amor que satisface el dragón insaciable del falso amor que hay en tu corazón. Y ese falso amor te va a llevar a divisiones, te va a llevar a pleitos, litigios, permisividades, borracheras, comilonas. Tal y como sucedió con los corintios. El amor no era la gente que gobernaba su servicio en la iglesia. Que gobernaba la manera en la que se relacionaban con sus hermanos, sus relaciones. Los corintios estaban empeñados en una sola cosa. Que era obtener y ejercitar los dones visibles. Aquellos que les daban gloria a su minúsculo e ínfimo nombre. Pablo tuvo que reprenderles y tuvo que recriminarles su egoísmo y su orgullo. Estaban totalmente equivocados. Su envidia resultó en la destrucción. Porque el amor que tenían que ejercitar, no estaban ejercitando. Por lo tanto la iglesia no estaba siendo edificada. Y para ello necesitaban entender lo que es el amor genuino, el amor bíblico. Y es una de las razones por las que Pablo les escribe lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar viendo 1 Corintios 13, de versículo 4 al 7. 1 Corintios 13, 4 al 7. Y vamos a comenzar a estudiar este pasaje. Lo más probable es que hoy no lo terminemos. Y continuaremos con él cuando Dios quiera. Y me dé otra oportunidad de estar aquí. Entonces si queréis, quedáis con dudas, pues me preguntáis después. Pero en este pasaje vamos a ver tres grupos de acciones. Que describen el camino más excelente del amor. Para que así lo sigas para la edificación de la iglesia. Mientras buscáis este pasaje, permitidme un breve resumen del contexto. Este pasaje pertenece a una de las secciones en la carta de 1 Corintios. Que va de capítulo 12 al 14. Donde el apóstol estaba lidiando con el tema de los dones. Cómo era que los corintios tenían que ejercitar su don en la iglesia. Cómo tenían que servirse unos a otros. Cómo tenían que edificarse mutuamente. Qué es lo que tenían que hacer en la iglesia unos a otros. Y es en medio de estos dos capítulos donde aparece el capítulo 13. Que es el capítulo del amor. Y el apóstol no se está desviando del tema. El apóstol sabe muy bien a dónde quiere ir. Lo que quiere enfatizar es que por encima de todos los dones del Espíritu. Por encima de todas las manifestaciones prácticas que podemos ejercer para servir unos a otros. El regalo más excelente que ha sido dado a la iglesia. El mejor regalo que te ha sido dado es el camino del amor. Es interesante observar que parece que en el capítulo 12, versículo 31, si lees este versículo, parece que Pablo está incluyendo el regalo del amor dentro del grupo de los carismatas, que son los dones. Y obviamente no digo esto para decir que el amor es un don del Espíritu como lo entenderíamos. Como por ejemplo si hablásemos de las lenguas o la profecía. Pero es importante entender que lo mete dentro de esta categoría. Porque lo que está enfatizando, lo que el apóstol quiere enfatizar, es que el amor, al igual que los dones, es un regalo de pura gracia. Que ha sido dado para servir a la iglesia. Así que tiene que gobernar el servicio en la iglesia. Y como resultado, el amor, al igual que los dones, tiene que obtener la edificación de los creyentes. Razón por la que en 1 Corintios 13, del 1 al 3, Pablo explica que de nada vale tener el don que tengas. Da igual que tengas la mayor expresión del mejor don. Que puedas hablar las lenguas de los ángeles. Que puedas conocer todo misterio. Obviamente Pablo está usando hipérbole y está usando una condicional de tercera clase que significa, es algo hipotético. Es como si dijeras, si pudieses tocar las estrellas, si pudieses caminar sobre la luna, si pudieses andar sobre el mar, si pudieses sanar a 4.000 enfermos y dar de comer a 7.000. Pero no tienes amor, de nada vale. El elemento indispensable para la edificación de la iglesia es el amor. Los dones sin amor no obtienen crecimiento. Entonces la pregunta obvia es ¿qué es el amor? Si es cierto que el amor es tan esencial, tan básico y necesario para poder ejercitar los dones, para poder servir a la iglesia. Entonces, ¿qué es el amor? Y es lo que Pablo explica en los versículos 4 al 7. Pero no continúa, no para ahí, sino que continúa. Y no solo explica la importancia del amor, las características del amor, sino que demuestra que el amor es algo permanente. Los versículos 8 al 13 de capítulo 13. Que es justo lo contrario que los dones. Hay ciertos dones que estaban buscando a los corintios para su propia gloria. Que Pablo explica, comparado con el amor, esos dones van a llegar a día en que dejarán de existir. Por lo tanto, debemos procurar con diligencia un camino mucho más excelente, que es lo que se nos dice en 1 Corintios 12 al 31. Que es el camino del amor. Es interesante la palabra que utiliza aquí cuando dice debemos procurar con diligencia. Porque es una palabra que está hablando de que debemos buscar ese elemento necesario para el funcionamiento adecuado de una estructura básica. ¿Qué significa esto? Da igual que tengas un coche si no tienes gasolina. Es lo que significa. Es el elemento básico que va a hacer que el coche funcione. Da igual que tengas la estructura de la iglesia, que tengas el don que tengas, que tengas el ministerio que tengas, la capacidad que tengas, si no tienes amor, falta la gasolina. No vas a llegar a ningún lado. Y es irónico que Pablo tenga que escribir a los corintios sobre el amor. Porque no sé si sabéis un poquito sobre la ciudad de Corinto. Pero la ciudad de Corinto tenía un templo. Un templo que era famoso, que era el templo de la diosa Afrodita. Y era la diosa del amor. Era un templo que tenía mil hieródulos. Hieródulos eran siervos sexuales. Era un templo que había corrompido el amor genuino. Era un templo que cogió una virtud cristiana y la estropeó hasta lo máximo. Los corintios, los ciudadanos de la ciudad de Corinto, se enorgullecían de su adoración al amor. Sin embargo, la propia iglesia en Corinto, en vez de influenciar al mundo con el amor adecuado, el amor genuino, dar un ejemplo de lo que es amar, dejaron que el mundo corrompiese la visión bíblica del amor. Promovieron, esta ciudad promovió una inmoralidad tan asquerosa y accesible que acabó destruyendo a los propios humanos involucrados en ese tipo de adoración. Y Pablo escribe, en medio de este contexto, les escribe a los corintios para exhortarles que dejen de alterar el amor, que dejen de manipularlo y que representen en la iglesia el cuadro cristiano de lo que es el amor. En medio de una sociedad que no entiende, no sabe lo que es amar. Me suena bastante contemporáneo, lo que sucede hoy en día en el mundo en que vivimos. Es interesante tener presente en la mente a medida que estudiamos este tema, que los dones de los que Pablo está hablando en estos capítulos de 12 a 14, los dones que buscaban los corintios, son dones que el mundo pagano ha podido de una u otra manera imitar o falsificar. Hoy en día vemos falsificaciones de don de lenguas. Son dones que tribus paganas han intentado copiar y han falsificado. Sin embargo, Pablo está presentando un contraste, está diciendo, os doy algo, os exhorto a que hagáis algo, algo que el mundo no puede imitar, y es que os améis unos a otros como Cristo os amó a vosotros. El amor descrito en este pasaje es excelso, indispensable, es permanente. Sin este elemento, el ministerio eclesial, el ejercicio de tus dones en la iglesia, es un sinsentido. Solo el amor edifica, solo el amor obtiene los resultados deseados, solo el amor conlleva el beneficio de la iglesia, solo el amor resulta en el crecimiento de los creyentes. Razón por la que aún antes de ejercer tu don, razón por la que aún antes de examinar y entender cuál es el don que Dios te ha dado, tienes una prioridad en tu vida, que es conocer lo que es el amor. Tienes que procurar alcanzar el camino más excelente, que es el camino del amor. Con esto en mente, ahora leemos el pasaje 1 Corintios 13, de 4 a 7, dice así, El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es acatancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta al mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tres grupos de acciones, como dije, tres grupos de acciones que describen el camino más excelente del amor, para que así tú sepas cuál es y puedas procurar alcanzarlo. Pero aún antes de meternos a explicar esas acciones, permitirme que se explique ciertas cosas que están pasando en estos versículos, que son muy interesantes y nos ayudan a entender todavía mejor la intensidad y la severidad y la seriedad de lo que el apóstol estaba comunicando. En estos cuatro versículos, Pablo hace algo que se llama la personificación. La personificación es un recurso literario que consistía en atribuir características humanas a objetos inhumanos o cualidades abstractas como el amor. La razón por la que se hacía, por la que se personificaba en la literatura, era para que el lector, el que estaba leyendo esa lectura, se identificase vívidamente con lo que está siendo descrito. En un sentido, esta personificación está presentando un retrato personal del amor. Nos está pintando un cuadro donde podemos ver los ojos del amor, donde podemos ver el cabello del amor, donde podemos ver el rostro, donde podemos ver cómo es el amor. Pero el hecho de que Pablo esté personificando nos lleva todavía más allá, porque está creando una conexión entre tú, el lector, y el amor que personifica. Entonces, en realidad lo que está haciendo es, no solo está pintando un cuadro, sino que está creando un espejo. Está creando un espejo donde tú te miras, donde tú puedes comparar tu propio rostro con el rostro del amor y ver si realmente coinciden o no. Y es justo lo que Pablo está haciendo con los corintios, con el objetivo, con la meta de que se dieran cuenta de las desviaciones presentes que había en la iglesia, de la misma manera que nosotros podamos ver el drástico contraste que a veces hay en nuestras vidas con el cuadro del amor. Podemos contemplar cómo nos desviamos o cómo nos acercamos más a lo que el amor es. Otra manera de decirlo. Mientras estoy enseñando algo que puedes hacer en vuestra mente, cada vez que digo el amor es, el amor es sufrido, el amor es paciente, etcétera, etcétera, sustituye la palabra amor por tu nombre. Y a la vez que voy explicando las cualidades del amor, las acciones del amor, examina tu propia vida y sé honesto contigo mismo y pregúntate si realmente puedes decir Rubén es paciente y bondadoso. Rubén no se ha ira, Rubén, etcétera, etcétera. Es justo lo que Pablo está haciendo con este recurso literario. Está obligando al lector a que se mire, compare su vida a la luz de lo que es el amor. Pero aparte algo interesante que también sucede aquí, no solo es la personificación, sino es que la gramática, la gramática de este pasaje es muy abrupta, es brusca. El apóstol no añadió ninguna de las conjunciones. Conjunciones son palabras que unen frases. Entonces es un recurso literario que se utiliza para transmitir la idea de ímpetu, para transmitir la idea de brevedad. Se convierte en una sección que es brusca. Y la razón por la que se hace esto es para enfatizar cada cosa que se dice, cada pequeña frase que hay en este texto, importa. El apóstol lo escribe de tal manera que si lo pudiésemos leer en el original, resonaría en tus oídos como las campanadas de una campana. Sería como el ruido que hace una loza de mármol a caer sobre una tumba. Que cada frase que lees te impacta todavía más y te hace dar cuenta, te hace darte cuenta de la seriedad que es comprender lo que es el amor. De lo necesario que es saber qué es este amor. El apóstol quiere que prestemos atención y reconozcamos la importancia y la necesidad del amor. Y una última cosa. Pablo utiliza una serie de verbos. Si vosotros lees vuestras bibliotecas en español, vais a ver que dice el amor es paciente, es bondadoso, etcétera, etcétera. Están utilizando adjetivos. Pero en el original no hay adjetivos. Todos son verbos. En español traducimos con adjetivos simplemente porque no podemos traducirlo de otra manera. Pero esto es importante porque los adjetivos definen cosas. Mientras que los verbos describen. Los adjetivos son pasivos. Los verbos son activos. Pablo no está definiendo el amor. Lee la Biblia y dime dónde encuentras una definición de lo que es el amor. No la vas a encontrar. Porque lo que Pablo está haciendo y lo que otros autores han hecho están describiendo lo que el amor hace. Cómo el amor actúa. El amor no se define. El amor se obra. Lo importante de esto es que al describir el amor como una acción te das cuenta que no es una pasión visceral como se entiende hoy en día. Ninguno de estos elementos son parte de ninguna lista expresiva de emociones. Todos son aspectos relacionados con la conducta. Que eso está totalmente involucrado con tu voluntad y con tu mente. Los verbos demuestran que ejercitar el amor en la iglesia requiere esfuerzo. C.S. Lewis hablaba del amor en términos como un jardín. Él decía que el amor era como un jardín con sus rosas bien bonitas, con sus árboles frutales, con sus flores, etc. El hecho de que tengas un jardín que esté cultivado, que sea bonito, que puedas disfrutar, no significa que va a permanecer así por el resto de tu vida. Tienes que hacer algo. Tienes que arrancar las malas hierbas, tienes que mantenerlo, tienes que regarlo, tienes que podar los árboles, tienes que cuidarlo, tienes que esforzarte para que tú puedas por las tardes sentarte en ese jardín tan bonito, disfrutar los rayos de sol en tu cara mientras el sol se pone contemplando la naturaleza que tienes a tu alrededor. En cierta manera podríamos definir así, explicar el amor de esa manera que requiere esfuerzo, es un jardín que Dios nos ha dado, pero que tenemos que arrancar las malas hierbas, tenemos que cuidarlo, tenemos que actuar, obrar para mantener el amor. Y Pablo comienza ahora con una serie de acciones describiendo qué es este amor. Y las acciones con las que comienza son unas acciones positivas, las acciones que el camino más excelente del amor afirma, que es justo la primera frase del versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso, son acciones que definen lo que el amor o describe, mejor dicho, lo que el amor realiza y hace. Entonces, ¿qué significa que el amor practique la paciencia? La palabra paciencia es una palabra que es común en el Nuevo Testamento. Y se usa casi de manera exclusiva, y esto es importante, en relación al ser paciente con la gente, en vez con eventos o circunstancias. es decir, cuando hablamos de esta palabra paciencia que se utiliza en este texto, estamos hablando de la respuesta necesaria cuando se está lidiando con personas. Y literalmente significa una extrema templanza, ser sufrido. En la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, se traduce como lento para la ira. No se refiere meramente al ser paciente o al practicar la paciencia, no se refiere únicamente a la voluntad para esperar por un largo periodo de tiempo, que es lo que la mayoría de la gente piensa, o aguantar el sufrimiento sin rendirse, sino que lo que está hablando es de perseverar, soportar los ataques de otra persona, soportar y aceptar las heridas que esa relación pueda causar, sin, y aquí está la clave, sin buscar una oportunidad para las represalias, para vengarte, sin quejarte. Presenta y explica una perseverancia mental, es una actitud de la mente, es una decisión, no es una acción emocional, visceral, sino que es una decisión de tu mente que decide refrenar lo irracional y pasional en una circunstancia en la que si respondes conforme a tus sentimientos le habrías cortado la cabeza a esa persona. Es una actitud firme y constante que nunca se rinde, es una actitud que capacita el ser humano al cristiano concretamente para restringir su ira y mantener la compostura. esta palabra expresa la idea de que es necesario que pase bastante, bastante tiempo antes de que esta persona se encienda en llamas. Algo que lo confirma, el tiempo verbal de este verbo es presente y está hablando de una acción que es continua. Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, definió esta palabra paciencia de la siguiente manera. Es una palabra que se utiliza en referencia al hombre que después de haber sufrido una afrenta, aunque tenga la capacidad de vengarse, nunca lo haría. Es una virtud presente solo en los cristianos, tal y como otros pasajes nos muestran. Galatas 5.22, Colosés 3.12, no los vamos a leer por causa de tiempo, pero se nos menciona la conexión del espíritu con el fruto de la paciencia y es algo que solo los cristianos tienen. Razón por la que el mundo desprecia este tipo de conducta, este tipo de amor, este tipo de acción, de paciencia. Era algo que no solo desprecian en nuestro tiempo, sino que despreciaban en el tiempo clásico. Aristóteles, cinco siglos antes de Cristo, dijo que la gran virtud era no tolerar la ofensa y buscar la venganza. Los griegos definían la gran virtud del ser humano como alguien que puede vengarse y se venga. Hoy en día, ¿qué es lo que apreciamos, lo que consideramos algo como excelente y excelso? Nuestro entretenimiento. ¿En qué se basa la mayoría de las películas que nos gustan a todos? ¿En qué a alguien se le ha hecho algo malo? ¿En qué ese hombre tiene la oportunidad para vengarse y se venga de cada uno de los que le ha dañado? Y hacemos esa persona que ha buscado la venganza un héroe. porque aún en esta sociedad moderna encontramos que el buscar la venganza y vengarse como una virtud porque es lo que el mundo entiende. Pero nosotros como cristianos entendemos que la realidad del amor es totalmente diferente. El amor es paciente, el amor practica la paciencia, el amor no busca la venganza aún cuando la han hecho daño. ¿Qué diferencia con aquel que es el ejemplo sobre la paciencia que es Dios cuando hablamos de la paciencia de este mundo? Desde la caída de Adán y Eva el hombre ha ofendido a Dios una y otra vez. Aún así a lo largo de miles de años Dios ha permanecido paciente para con el hombre. Su paciencia evita que el universo sea consumido en abrir y cerrar de ojos. Que la existencia de la vida deje de ser en un instante. El ateo Robert Ingersoll dijo lo siguiente retando a Dios. Le doy a Dios cinco minutos para que me pulverice por las cosas que he dicho. Se supone en contra de él. A lo que Teodoro Parker le responde ¿Usted cree caballero que puede agotar la paciencia de un Dios eterno en cinco minutos? Yo mismo en mi propia vida cuando pienso en el pasado antes de que Dios me hubiese salvado en mi rebelión fui uno de esos hombres que con el puño cerrado al cielo le dije que ojalá se muriera. Si hubiese podido hubiese matado a Dios. Y cuando yo desee que Dios estuviese muerto él en su paciencia y en su gracia me dio la vida. Y no respondió conforme a mi ofensa sino que respondió con paciencia y su paciencia como enseña la segunda de Pedro 3.9 es una paciencia que permite al hombre venir a la salvación. Si nosotros que hemos ofendido a Dios una y otra vez y hemos recibido el disfrute de su paciencia hemos experimentado esa lentitud para la ira día tras día hasta el punto que nos ha llevado al arrepentimiento a la salvación si nosotros hemos experimentado ese gran regalo ¿cuánto más no debiéramos ser pacientes con nuestros hermanos y hermanas en Cristo a pesar de las veces que nos ofenden? Pero Pablo no se queda ahí no se dice que el amor es paciente sino que lo define como bondadoso y el amor es bondadoso el amor practica la bondad recordar es una acción no es un adjetivo es la otra cara de la moneda la paciencia está dispuesta a recibir cualquier cosa negativa de parte de otros o por parte de otros mientras que la bondad lo dará todo por el beneficio de otra persona la paciencia se enfoca en el aspecto temporal mientras que la bondad en el aspecto modal esto lo único que significa es que la paciencia en ese momento específico cuando la ofensa está sucediendo cuando te están haciendo daño la paciencia decide no vengarse pero la bondad va más allá una vez que esa ofensa ha pasado una vez que el tiempo ya ha corrido por unos minutos entonces es cuando la bondad describe como uno debe vivir con esa persona practicando el amor esto es importante porque nos enseña que tanto la paciencia como la bondad van de la mano son dos gemelas que están juntas que no se pueden separar no solo lo vemos en este contexto sino en multitud de pasajes a lo largo del Nuevo Testamento Colosés 3.12 Gálatas 5.22 etcétera etcétera y lo que es importante de esto es que Pablo no está diciendo que el amor es bondadoso para con aquellos que te caen bien porque ahora tenemos que volver al contexto donde estamos tratando y Pablo está uniendo a la bondad con la paciencia y la paciencia tiene una respuesta para con aquel que te acaba de ofender lo que Pablo está diciendo es que tú tienes que mostrar bondad practicar la bondad para con aquella persona que te ha hecho daño a la vez que ejercitas la paciencia en el momento de la ofensa entonces ¿qué significa practicar la bondad? ser amable ser compasivo pero va más allá la idea detrás de la raíz de esta palabra habla de ser útil y servicial habla de que la bondad es una buena obra la bondad no solo se siente generosa sino que también lo es la bondad busca el bien de otros es decir se pone a la disposición de otros busca el servir a otros la paciencia es pasiva mientras que la bondad es activa y esto lo que significa es que si la paciencia describe la manera en la que uno debía recibir la ofensa la bondad explica cómo se debe beneficiar a esas mismas personas que te han ofendido Tito 3, 4 y 6 es muy interesante porque está hablando de la bondad de Dios cuando se reveló al mundo y está hablando que es una bondad que viene con paciencia pero es una bondad que ha traído salvación Dios no solo fue paciente no respondiendo con ira y consumiendo al universo en un instante sino que ha mostrado bondad ha buscado lo que era útil lo que beneficia lo que beneficiaba lo que era algo bueno para la persona que lo había ofendido y que era la salvación los corintios eran una iglesia que se caracterizaban justo por lo opuesto no estaban ejercitando paciencia ni practicando la bondad se llevaban de juicio en juicio primero de corintios 6 se defraudaban unos a otros se congregaban para lo malo alardeaban de lo que tenían enfrente de los que no tenían nada en definitiva respondían a las provocaciones de unos para con otros con ira con descaro con enojo y no buscaban el bien de los demás que diferencian hombres como Esteban que cuando fue apedreado como se nos cuenta en Hechos 7 con el impacto de las piedras sobre su cabeza cuando murió bajo el peso de las piedras cuando empezó a sangrar cuando su cabeza y su pie se rompieron por el impacto de esos pedruscos su respuesta no fue la ira su respuesta no fue el enojo su respuesta fue más allá de la paciencia fue una respuesta de bondad buscó lo mejor para sus asesinos se nos cuenta en Hechos 7 60 que cayendo de rodillas clamó en alta voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió que es un efemismo para morir Esteban en medio de la ofensa en medio del ataque buscó la misericordia de Dios para con su enemigo eso es lo que es practicar la bondad ojalá nuestras vidas reflejasen este tipo de amor un amor que no busca la venganza un amor que no busca las represalias imagínate una iglesia que estuviese llena de gente con solo esas dos características imagínate lo que sería que cada vez que alguien te ofende que tú mismo decidieras no enfadarte no responder con ira pero no no te quedas ahí no solo no vas a responder de mala manera sino que también decides aunque a pesar del daño que te han hecho responder con bondad ofrecerte para servir a esa persona estar disponible para cumplir sus encontrar hallar y proveer para sus necesidades imagínate una iglesia donde la gente estuviese dispuesta a amar como la Biblia nos ordena que amemos en el segundo siglo después de Cristo el espectáculo de la bondad en el cuerpo de Cristo en la iglesia era algo tan sorprendente para la sociedad pagana que se le cambió el nombre a los cristianos en algunas zonas del imperio empezaron a llamarles en vez de cristiani que eran o cristianitos pequeños tipo burla o seguidores de Cristo se les empezó a llamar cristiani que es una palabra que significa caracterizado por la temblanza o la bondad aún los paganos veían en estos hombres y mujeres de Dios algo que marcaba una diferencia estas acciones del amor la paciencia como la bondad son las que describen el amor más excelente que debemos el camino más excelente que debemos procurar que debemos seguir pero aparte denotan algo más o nos indican algo más nos indican que el amor de primera de Corintios no se basa en el objeto del amor es decir uno no ama a su hermano o a su hermana porque le sea fácil no estamos hablando de estar enamorados no estamos hablando de nuestros esposos o esposas no estamos hablando de mi esposa que yo la amo por todas las virtudes que tiene obviamente mi compromiso ante un montón de testigos y Dios y por doble partida porque Jerry me mandó decir los votos dos veces el pobre hombre se equivocó así que doblemente casado pero el amor que tengo por ella es un amor que responde a las virtudes de ella a sus virtudes pero cuando hablamos del amor que debemos ejercer en la iglesia no estamos hablando de un amor que depende de un objeto que responde a una persona que responde adecuadamente o a nuestro gusto o a nuestro agrado este amor no depende de eso es un amor que ama a cualquier persona despreciable siempre y cuando sea un miembro de la iglesia de Cristo Dios nos amó Juan 3 y 16 un versículo bien conocido por todos y no nos amó de esa manera que envió aún a su hijo a morir por nosotros porque le agradases al contrario estás putrefacto maloliente podrido en tus pecados el único casado será aborrecimiento a los ojos de Dios Santo y en esa situación patética de ser humano fue cuando Dios dice decido amar no solo mostrar paciencia sino mostrar bondad el amor cristiano no se basa en la respuesta recibida por otra persona sino que gracias a la obra del Espíritu Santo es un amor que se origina única y exclusivamente en el interior del creyente y se da incondicionalmente a esa persona sea cual sea sus respuestas ¿quieres saber si amas como 1 Corintios 3 perdón 3 de 4 enseña la respuesta es muy sencilla a menudo pensamos bueno yo soy paciente no hay problema yo este fulanito el domingo no me saludó y la verdad que me dolió es que no se dio cuenta yo estoy aquí vamos hombre mira que no saludarme por favor que se cree este hombre entonces ya está lo voy a mostrar paciencia y que hago lo ignoro ya está todos contentos obviamente como hemos visto esa no es la paciencia la que se habla en este texto pero a mayores esa no es la pregunta la pregunta no es como ignoras o como piensas que tienes paciencia con los hermanos y hermanas que te han ofendido te han dañado sino que realmente la pregunta que debes preguntarte para examinar si estás amando como debes amar es estoy presentándome disponible dispuesto a servir en bondad al hermano o hermana que me acaba de dañar y ofender entonces no es como de paciente eres sino eres como de servicial eres para con esa persona si alguien te ha ofendido y tú en tu mente crees que todo está bien porque muestras esa paciencia que en realidad es ignorar esa persona pero no estás dispuesto a mostrar esa bondad práctica que busca el beneficio lo bueno de ese hermano que te ha ofendido si no estás dispuesto a presentarte disponible y a dar lo que es útil para ese hermano entonces es que no amas como debes amar estas son las acciones positivas que el amor el camino más excelso excelente practica y por lo tanto nosotros debemos procurar alcanzarlas debemos vivir de esta manera nuestro servicio en la iglesia nuestros dones como los ejercitamos tiene que estar caracterizado por este tipo de paciencia y de bondad aun a pesar del daño que otros se puedan causar sin embargo no tendríamos el cuadro completo si solo estuviéramos hablando de lo que el amor hace el apóstol no se queda ahí sino que también describe lo que el amor no hace lo que sería el segundo grupo de acciones que el camino más excelente del amor rechaza hasta ahora vimos las acciones que el amor busca ejercita practica ahora son las acciones que el amor rechaza versículo 14 la segunda mitad hasta el versículo 6 el amor no tiene envidia el amor no es actancioso no es arrogante no se porta endecorosamente no busca lo suyo no se irrita no toma en cuenta el más recibido no se regocija de la injusticia sino que se alegra con la verdad la primera el amor no tiene envidia ¿qué significa que el amor no tenga envidia? primeramente y algo muy obvio es que el amor y la envidia se excluyen mutuamente si el amor no tiene envidia no puedes tener amor y envidia a la vez si envidias algo perdón o estás celoso de algo es porque no estás amando una persona que ama genuinamente no es envidiosa la palabra envidiar significa desear ardientemente o estar celoso y a veces pocas veces pero a veces en otro estamento se utiliza de manera positiva pero la mayoría de los casos como es en este las implicaciones son negativas y derogatorias son implicaciones que expresan cualquier tipo de sentimiento o pasión que es egoísta provocada por el beneficio disfrutado por otros no te gusta ver a otros disfrutar se puede decir que no es un problema desear que Dios provea a la iglesia con hombres dotados con dones buenos dones para la edificación de la iglesia lo que si sería un problema es que fueses un envidioso y deseas lo que ellos tienen esa envidia es lo que te va a llevar a las peleas y a los grupos y a las divisiones que es justo lo que sucedía en la iglesia de Corinto 1 Corintios 3 el apóstol Pablo llama a los corintios carnales les llama carnales porque eran unos celosos envidiosos los corintios eran carnales porque habían creado divisiones habían creado grupos y el hecho de los grupos que habían creado por culpa de sus envidias resultó en el versículo 17 del capítulo 3 resulta nos dice en el daño que hacemos de que destruyen la unidad del espíritu donde un versículo bien conocido que dice que destruye el templo del espíritu hay de aquel ahí no está hablando de tu cuerpo ahí está hablando del cuerpo de la iglesia de nosotros esta iglesia local hay tuya hay tuya es lo que dice Dios como tú seas la causa de división en esta iglesia como por culpa de tu envidia acabes como los corintios viviendo en carnalidad un hermano que tiene envidia es aquel que no puede alegrarse por el éxito de otro y especialmente en este contexto cuando hablamos del ministerio es alguien que no puede soportar que otros tengan unos mejores dones que tú es alguien que no puede aguantar que su ministerio sea más efectivo que tenga un rol más público en la iglesia sin embargo cuando el amor ve a alguien que es apreciado observa a una persona que realmente Dios está utilizando en esta iglesia el amor responde con gozo porque se da cuenta que la iglesia de Cristo está siendo edificada la envidia presenta dos formas hay dos tipos de envidia una es ojalá tuviera eso viste ese nuevo coche que sacó Mercedes ojalá lo tuviera y que ya de por sí es mala pero hay una envidia que todavía es mucho peor y es ojalá tú no tuvieras eso desea que el otro no disfrute lo que tiene es una envidia que es mucho peor que el egoísmo es una envidia que desea el mal para esa persona es una envidia que es destructiva es la envidia que sucedió en la historia de Salomón con las dos mujeres y los bebés historia bien famosa que manifestó la sabiduría del rey Salomón en Primera de Reyes 3 16 a 17 cuando una de las mujeres dormida resulta que aplasta a su propio bebé y muere asfixiado al día siguiente van a ver al rey y van a protestar porque resulta que son dos madres con un solo bebé y empiezan a reclamar las dos el bebé es mío el bebé es mío al final como todos saben la historia Salomón dijo cortarlo en dos y la auténtica madre dijo no dáselo y él le dio el bebé a esa pero la madre que mató a su propio bebé y que robó el bebé de la otra madre era una madre envidiosa era una madre que no quería que la madre con el bebé vivo lo disfrutase hasta el punto de sacárselo es este tipo de envidia que destruye y que corrompe hasta la saciedad los resultados de la envidia son catastróficos Caín mató a Abel por culpa de la envidia los hijos de Jacob vendieron a José por culpa de la envidia el sumo sacerdote los sacerdotes y sus asociados tuvieron a Juan y a Pedro azotados y en la cárcel por culpa de la envidia los judíos estaban envidiosos de Bernabé y Pablo y se expulsaron de Antioquía y lo peor los fariseos mataron a Jesús por envidia nos cuenta Mateo 27 18 la envidia te puede llevar a matar al salvador de este mundo el amor es justo lo opuesto el amor no puede mezclarse con la envidia te alegras o te entristeces cuando alguien tiene un éxito que tú no tienes en la iglesia cuál es tu reacción cuando resulta que un ministerio que estabas haciendo que te llamaban para cocinar para cierta comida que tú eras el cocinero por poner un ejemplo y resulta que el año que viene se lo dan a otra persona porque cocina mejor que tú cómo respondes qué pasa si no te invitan a predicar porque hay otros que lo hacen mejor que tú cómo respondes con envidia con celos cómo hablas de esas personas que son mejores que tú cómo te refieres cuando hablas de sus vidas cuando sabes de esas personas tú sabes de quién hablo que sabes que lo que tú haces lo hacen todo el día mucho mejor y cuando tienes la oportunidad de hablar de ellos qué es lo que expresas qué es lo que sale de tu boca sale amor o sale envidia el amor no es jactancioso la envidia hunde a otros pero la jactancia ensalza a uno mismo ser jactancioso significa ser ostentoso alardear es muy interesante porque un filósofo griego polivio perdón un historiador griego polivio he definido esta palabra que sólo se utiliza una vez en el Nuevo Testamento como en referencia a un charlatán ser un jactancioso y ser un charlatán es alguien que estaba continuamente hablando de sí mismo no sólo hablando sino que era que hablaba única y exclusivamente de sí mismo y todo motivado por el deseo de buscar el aplauso de otros esto seguro que todos estáis pensando en otra persona menos en ti por supuesto pero todos sabéis de esa persona que en medio de una conversación está en dos o tres de alguna manera está saliendo de tus hijos y no sé cómo este hombre o esta mujer consigue agarrar la conversación darle la vuelta y ahora se trata de él o que tú resulta que has hecho has ido a correr una maratón de cinco kilómetros y ahora esta persona que está en medio de esa conversación yo hace 15 años hice una de 10 entonces es este tipo de persona que de una u otra manera empieza a hablar única y exclusivamente de él a ensaltarse por encima de todo y todos es un charlatán lo que es muy interesante es que la propia morfología de esta palabra la morfología es la apariencia la forma de la palabra nos habla que según la raíz que tiene el sufijo está hablando que es en referencia a una profesión tiene un tipo de sufijo que se utilizaría como en español por ejemplo para decir soldador sabes que añades or para indicar profesión o conductor para indicar a alguien que conduce un autobús o un camión o lo que sea depende entonces la cuestión es que el sufijo que tenemos esta palabra nos está indicando que es una profesión y la idea de utilizar esta construcción es para indicarnos que lo que está hablando es que charlatán era algo que tenía tan metido en su cabeza que era algo que lo tenía por toda la sangre que su corazón bombeaba era el aire que respiraba hasta el punto que se podía decir que su profesión su vocación profesional era ser un charlatán y por lo tanto lo único que podía hacer era conducirse como tal los corintios estaban continuamente alardeando de lo mucho que podían hacer continuamente alardeando de los dones que tenían los dones notorios que Dios les había dado todos hablaban a la vez ninguno escuchaba todos fanforroneaban ninguno se humillaba todos se enorgullecían de su capacidad de hablar en lenguas de su capacidad de interpretar de su capacidad de profetizar todos querían decir algo todos querían cantar algo todos querían interpretar algo se veían a sí mismos como la solución para la iglesia yo soy aquella persona que va a salvar esta iglesia se veían como el secreto para una iglesia con propósito pero a ninguno le importaba la comunión o la edificación del resto de los creyentes a ninguno le importaba el amor el amor no alardea de sus capacidades o logros no pone de manifiesto sus éxitos Jesús tenía todo el derecho y el motivo para alardear de lo que él era y de lo que él ha hecho sin embargo él siendo Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Filipenses 2 6 al 8 si pudiésemos decir que no pero si pudiésemos decir que hubiese alguna persona en esta tierra alguien que hubiese vivido que tuviese el derecho de realmente ser un charlatán de realmente ser alguien que se ensalzase a sí mismo que hablase de sus logros que hablase de su carácter que hablase de lo bueno que es la única persona fue Cristo sin embargo cayó su boca como el cordero que va al matadero nosotros deberíamos cerrar nuestras bocas y lo único que hacemos es abrirlas deberíamos reconocer que no somos nada y que lo poco que tenemos es solo un regalo de la gracia de Dios nos exaltásemos como si nosotros fuésemos el regalo definitivo para la iglesia de Cristo y si Cristo fue capaz de amar sin jactarse el único que tenía el derecho a jactarse cuanto más nosotros cuanto más nosotros en nuestras relaciones interpersonales deberíamos tener esa actitud que ensalza a la otra persona y no tus logros seguir el ejemplo de Cristo el amor no es arrogante esta palabra se refiere a la satisfacción presuntuosa ¿qué significa esto? bueno para empezar ese resultado la palabra anterior la palabra anterior jactantioso ser jactante en lo que resulta esta actitud esta acción de jactarse es en el ser arrogante a medida que uno alardea de sí mismo con el fin de cautivar la admiración de otros se volverá más y más arrogante el significado original de esta palabra es hincharse como un fuelle un fuelle es el instrumento que utilizaba el herrero cuando estaba moldeando el hierro para derretirlo a temperaturas extremas para poder moldearlo entonces tenía una hoguera de fuego debajo de la superficie donde estaba trabajando con el hierro y tenía un fuelle que era una especie de objeto con dos tapas de madera que tiene una especie de acordeón lleno de aire que lo movías así y lo que hacías expulsas aire entonces esta palabra está hablando de esa acción del fuelle que está cerrado y que se abre y se empieza a llenar de aire está expresando la imagen que quiere expresar que quiere crear en tu cabeza es de alguien que es tan vanidoso que empieza a llenarse de su propia vanidad de su propia actancia hasta el punto que el único resultado que va a tener es encender un fuego que es capaz de derretir modear el hierro es como un globo que se continúa hinchando 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 hasta que revienta los corintios se creían superiores eran arrogantes primera de corintios 14.36 nos cuenta como Pablo les pregunta retóricamente e irónicamente a los corintios acaso la palabra de Dios salió de vosotros acaso creéis que la palabra de Dios se originó en vosotros es la idea quien eres tú para poner en duda lo que yo como apóstol te estoy diciendo te crees tú que tú a ti te ha sido la palabra de Dios y continúa oh solo a vosotros ha llegado sois vosotros la única iglesia que realmente tiene la palabra de Dios porque os jactáis de esta manera porque os consideráis superiores y sois exactamente igual que el resto de las iglesias todo lo bueno que tenéis como iglesia oh corinto oh grace committee church es porque el Señor te lo ha dado pero los corintios eran arrogantes hasta el punto de enorgullecerse que tenían que tenían una mente abierta para el pecado como nos cuenta la primera de corintios 5 con una situación de adulterio que aún ni se daba entre los paganos y eso era por su arrogancia que era resultado de su jactancia que obviamente era la consecuencia de no actuar o obrar en el amor y es justo lo contrario que con las palabras de Juan el Bautista en Juan 3.30 dijo es necesario que yo disminuya para que crezca un corazón que ama es un corazón humilde que no busca ensalzarse y esto es importante en este contexto en 1 Corintios 13 porque lo está uniendo lo está lidiando con los dones o sea que está intentando expresar que el peligro de ser arrogante en tu servicio en la iglesia el peligro de ser alguien que se jacta que se envanece en tus dones en como los ejercitas en medio de la iglesia es gente que realmente sirve por su propio bienestar es gente que está sirviendo por amor a su propio nombre por amor a su propia gloria por edificarse a sí mismos que triste es encontrarse a alguien que está horas y horas sacrificando horas y horas en el ministerio cuando el único motivo que mueve a esa persona a servir es su propia arrogancia hay una historia una ranita que mi padre me contaba cuando yo era pequeño esta era una ranita que vivía feliz en un lago con dos patitos y eran muy buenos amigos pasaban años juntos todo el verano todo el invierno hasta que un verano hubo un calor muy fuerte una ola seca que secó el lago donde estaba todos los patitos pensaron bueno vamos volando como patos que somos y buscamos otro lago y allí nos quedamos pero la rana ay la rana seguía comenzando y yo que hago ahora no entendéis que mientras vosotros podéis volar yo solo puedo caminar a donde voy entonces empezaron a pensar y a pensar y los patitos dijeron no podemos a nuestro amigo abandonar entonces al final la rana después de mucho meditar dijo ya está coger un palito con vuestras bocas y vuestros piquitos y yo con mi propia boca me agarro a vuestro palo mientras vosotros voláis y ya está donde vosotros vais allá yo voy entonces iban volando los tres los dos patos agarrando el palo con los picos y la rana agarrada de su boca hasta que un granjero cultivando su tierra vio hacia el cielo y pensó jo y dijo en alto menuda buena idea me pregunto yo quien la habrá tenido y la rana orgullosa ella dijo yo el asunto de la historia la moraleja de la historia es que el orgullo causó la destrucción de esta rana era una rana que se había jactado de lo que había logrado resultó en su propia vanagloria en su propio orgullo que acabó destruyéndole llevándola a la muerte de la misma manera sucederá con aquel que no es capaz de humillarse los dones espirituales sobre todo los que buscan los corintios son de una manera u otra susceptibles de ser imitados o falsificados por las sociedades paganas como ya mencioné al principio pero hay algo que nadie puede imitar nadie puede falsificar a no ser que seas un hijo de Dios y para eso es genuino y es el amor mientras que el amor descrito en estos versículos es solo un amor que se puede ejercer a través de la presencia el poder y la capacitación del Espíritu Santo razón misma por la que Cristo mismo afirma que solo los que tienen este tipo de amor son sus discípulos en esto conocerán todos que sois mis discípulos y os amáis unos a otros Juan 13.35 observar que lograr milagros el hacer cosas super naturales tener un ministerio lo que llamaríamos efectivo no es sinónimo de espiritualidad ni tampoco de salvación José Mateo 7.22.23 un pasaje bien conocido por todos Señor en tu nombre no expulsamos demonios en tu nombre no hicimos estas cosas y estas cosas y que dice Dios apartaos de mí porque jazadores de maldad porque jamás os conocí lo que realmente va a manifestar que somos discípulos de Cristo y por lo tanto salvos es si caminamos practicamos el amor si buscamos alcanzar procuramos alcanzar ese camino más excelso que es el camino del amor un amor que actúa con paciencia con bondad que no tiene envía no es jactancioso y no es arrogante y este es el amor que debe gobernar nuestro servicio en la iglesia y continuamos con el resto a la próxima vez porque el tiempo se nos ha ido vamos a orar Padre gracias porque tu palabra es tan clara gracias porque es cierto que te podemos conocer a través de este libro sagrado gracias porque tú nos has amado de una manera que que es tan difícil de comprender nuestra pobre y limitada mente humana gracias Padre porque cuando éramos despreciables cuando teníamos todo lo necesario para que tú nos aborrecieras hasta la saciedad tú nos has dado una vida nueva nos has vestido con ropas nuevas nos has dado una posición nueva nos has llamado hijos nos has adoptado en el reino de tu hijo gracias Padre por una salvación tan gloriosa te pido Señor que esta iglesia que cada uno de nosotros seamos conocidos y caracterizados por gente que obra el amor que tú quieres que obremos ayúdanos a crecer en este área ayúdanos a cambiar ayúdanos a ser sumisos a lo que tú nos has enseñado hoy ayúdanos a amar en tu santo nombre Señor Amén